Si no fuera porque hice colocado el camino de tu espera, me habría desconectado Condenado a mirarte desde afuera y dejar que te tocara el sol Y si fuera mi vida en la escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar Como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar Y ahora todo campo ya Sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón Condenado a vivir entre malezas sembrando flores de algodón Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón Que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón Y muere a todas horas gente dentro de mi televisor Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor Y que empiece encima en loco Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar Como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar Y ahora todo campo ya Que me entierren con la picha y antes de repartirme del todo Y ahora todo campo ya 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 Que me entierren con la picha Y ahora todo campo ya Que me entierren con la picha Dices que a veces no comprendes que dice mi voz Cómo quieres que esté dentro de tu ombligo Si entre los dedos se me escapa volando una flor Y ella solita va marcando el camino Dices que a veces no comprendes que dice mi voz Cómo quieres que yo sepa lo que digo Si entre los dedos se me escapa volando una flor Y yo la dejo que me marque el camino Cómo quieres que esté dentro de tu ombligo Cómo quieres que esté dentro de tu ombligo Cómo quieres que esté dentro de tu ombligo